Mientras allá en el fondo se está preparando la competencia de 60 y de 25 kilómetros, estas son de las historias que a mí más me gusta contar, porque habla de historias de gente común que un día dijo, voy a agarrar la bici y la bici les cambia la vida. Compañero, ¿cómo andás? Mi nombre es Lucio, hace dos meses que ando en bicicleta, compré la bicicleta, pero pensando en dejar el fútbol y resulta que alquilamos hace dos meses acá en la Terma y entonces dije, me voy a comprar una bicicleta y agarré y justo cuadró que había una carrera y agarré para competir acá. Lógico. ¿Qué te picó por la bicicleta? ¿Qué te dio por la bicicleta? Quise dejar el fútbol de una y mis amigos me quieren matar. ¿Ah, sí? Bueno, ¿pero qué te ha dado la bici en estos dos meses? Ah, me hice amigos nuevos, estoy entrenando con el ciclo de Grupo Progreso, que está muy bueno. Ahí en Canelones, sí. En Canelones y Montambay Las Piedras también, que me invitaron así para pedalear con ellos y la verdad que es otra experiencia nueva y parece que me voy a quedar en esta. Ah, te vas a quedar aquí, está bien. ¿Esta es tu primer carrera entonces? Esta va a ser mi primer carrera. Y largás con él, nada menos que con el número uno. Sí, me metieron presión. Te tiraron toda la responsabilidad. Sí, resulta que hace como hace dos meses que me inscribí, resulta que fue el primero inscrito. Ajá. Y por eso me dieron el número. Está bien, bueno. La realización, la verdad, que se pasó. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Has pedaleado? ¿Vas a hacer la 25 kilómetros? 25 kilómetros. Y te sentís bien, o sea, te terminamos bien. Sí, terminando el piso, terminando bien, sí, sí. Perfecto. Al menos tengo un desperfecto o algo mecánico, pero no, pienso que no. Por eso, ¿y qué hacías además de hacer deporte de vez en cuando? ¿Cada tanto hacías deporte con tus amigos? ¿Cómo era esto? Sí, no, más o menos nosotros teníamos un cuadro de fútbol llamado Los Papos, ¿viste? Que es este, pero este, seño más bien. Sí. Y dije, no, vamos, vi que quería cambiar, vi que quería cambiar de deporte y dije, voy a agarrar la bicicleta. Y la verdad que me gustó, salgo a entrenar solo y a veces con los de ciclo de progreso que me gustan. Sí, sí. Y la verdad que está muy bien. Bueno, buenísimo. Hermano, a pedalear entonces, a pedalear el viento que está de contra, a la ida está de contra, a la vuelta no sé. Arriba suerte. Bueno, dale, gracias. Gracias, que pases bien. Arriba, gracias, chau. Gracias, chau.